¡Alta la bomba! ¡Alta la bomba, la bomba! ¡Alta la bomba el gallo! ¡Alta la bomba el gallo! ¡Alta la bomba el gallo! ¡Este es el verguero! ¡Hay que estar matándose con los guardias! ¡Una huevona ve! ¿Ahora sí van a echar gasolina? ¡Ahora sí! ¡Se acabó el peo! ¡Que me eche un toño y se acabó la huevona! ¡Ojoder! Ve, tienen un guardia ya acorralado, ve. Tienen un guardia ya acorralado, ve. Tienen un guardia ya acorralado. Tienen un guardia ya acorralado. Mira, ve, mira, ve. Mira, ve. Ve como lo siguen, ve. Ve como le están dando, ve. Erg, una huevona. Erg, se volvió loca la gente, ve. Se volvió loca la gente, ve. Ve. Ve como le están dando el guardia, ve. Ve como le están dando el guardia. Un huevo, una vez, mira a ver, mira a ver, lo están siguiendo, mira, lo están siguiendo, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar a ver, se cayó, verga, 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 tú eres loco, hombre, verga, echamos, verga, lo matamos, verga, marito, tú eres loco, verga, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, todo eso, lo venido, pira de aquí, oye,